Muy buenas amigos, bienvenidos al canal DaniBlogs El antimadridismo está por todos sitios Esto lo tenemos súper claro Soy mi notario un poquito extraño que tengo un trancazo Cogido encima, tremendo Tengo ahí la nariz y la voz Y la garganta y no puedo expresarme Como lo quiero realmente Ahora mismo antes de empezar el vídeo me ha dado un ataque de tos aquí Tremendo, digo a ver que no voy a poder hacer el vídeo Pero aquí estoy Bueno, como decía, el antimadridismo está Ya por todos sitios, te lo encuentras en cualquier lado Son como las meigas, veis las islas Y están en todos sitios No solo aquí en España Con el tema que tenemos ya presente de J. Jordi De Cristóbal Soria, Lobo Carrasco, etcétera Sino, Allende los Mares También los tenemos como por ejemplo el periodista uruguayo Jorge Ramos Que trabaja para ESPN Para el canal ESPN O ESPN, mejor dicho ¡Qué inglés, tengo espectacular! Y el tío Ha despotricado Tremendo Se ha quedado a gusto Para Desfenestrar Como siempre digo Y dejar Ahí tirado En los bajos fondos A Vinicius Bellingham Como posibles ganadores del Balón de Oro Esto es tremendo Yo digo que tú puedes estar más de acuerdo Desacuerdo Yo ayer por ejemplo Estuve opinando un poquito sobre el posible Balón de Oro Quien lo puede ganar, etcétera, etcétera Y que me sorprendía mucho Que estuviera por ejemplo en la terna Leo Messi Un año más Que esté Leo Messi Ahí Entre los tres, cuatro primeros Cuando Leo Messi se retiró hace tiempo Yéndose a la Liga Americana Y ahora la gente se escuda Los defensores Con que Si hace una buena Copa América Pues O Argentina la lleva a ganar la Copa América Pues Ya merece el Balón de Oro Digo yo ¿Se puede comparar Una buena Copa América Con por ejemplo Vinicius Que ha ganado Liga Supercopa de España Champions Y Que haga un buen O una buena Copa América Con Brasil ¿Se puede comparar eso? Porque entonces si estamos en esa terna Si Vinicius gana Brasil La Copa América Le tienen que quitar Que dar el tirón En el momento de que la gane El Balón de Oro Digo yo Pregunto Pues Jorge Ramos Ha despotricado Diciendo Que esta gente no lo merecen Que están sobrevalorados Que solo Son los madridistas Los que ven como Balón de Oro Cuando el resto de la humanidad Se dan cuenta Que no lo merecen O sea Una salta de cosas ¿Qué? ¿A qué lo han llevado? Pues a que lo despidan Sí Exactamente Por ese Y otras cosas O por esa Y otras cosas Que ha estado comentando La ESPN Lo ha alargado Despedido Hipso facto A la calle A la cola del palo Efectivamente Ha ocurrido Es que yo digo amigos Que muchas veces estamos Traspasando un poquito La línea del bien Y del mal Tú puedes opinar Sobre Real Madrid Si eres madridista O sobre el Barça Como yo aquí De vez en cuando Que opino sobre el Barça Critico al Barça Pero No con esa bufanda puesta En plan Como si te pones así Como los burros Le tapan las orejas Los ojos y tal Y va Atacando Sin desmedida Contra el Barça No Se puede criticar Igual que yo aquí en el canal También he criticado Un montón de veces Al Madrid Cuando me ha parecido Cosas que no ha hecho bien Partidos que ha jugado mal Etcétera Pero hay periodistas Y gente Pero sobre todo Me refiero en este caso A los periodistas Que van cegados Y sobre todo Antimadridistas Que van a saco En contra del Madrid Y esto yo creo Que hay muchas cadenas Que se dan cuenta Muchos medios Que se dan cuenta Y al final dicen Que yo quiero aquí esto Pero tampoco Una cosa radical No quiero radicales aquí Así que Jorge Ramos A la bola del paro Aquí por ejemplo Se permite yo creo Más de lo debido Me estoy refiriendo Por ejemplo Al chiringuito Pero tanto En una bancada Como en otra Yo creo que se permite Pedrelor en este caso Permite mucho En el programa Y debería de Rebajar un poquito Los ánimos de la gente Cuando atacan A uno y a otro He dicho que Algún día Van a terminar mal Pero para que veáis Que en otros sitios A la más mínima Que uno se sabe Del tiesto A la calle En fin amigos Esto es lo que tiene Ya digo Ser antimadridista De ir en contra De un equipo A ciegas A tope Radical Sin ningún tipo De miramientos Y al final Terminamos como terminamos Amigos Hasta aquí el vídeo de hoy Dale un like Si te gustó Suscríbete también Si te gusta Y esta tarde Tendremos vídeos En TLMRD Un saludo Se os quiere siempre Adiós